Cuba Información Pasan las semanas, seguimos atónitos ante los acontecimientos que ocurren en Venezuela y es la impunidad mediática absoluta como convierten los grandes medios de comunicación, el terrorismo puro y duro, el ataque a la institucionalidad democrática de Venezuela, los ataques de un helicóptero, por ejemplo, contra una reunión de periodistas que están con el gobierno, los ataques contra el Ministerio del Interior, los ataques al Tribunal Supremo de Justicia con granadas, los ataques a varias bases militares sin una respuesta contundente, hay que decirlo, posiblemente sea una respuesta proporcionada la que han dado las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela y la policía, pero no proporcional, porque si hubiera sido proporcional a la fuerza empleada por los manifestantes de la extrema derecha, realmente habría habido un verdadero baño de sangre. Bueno, estamos ante el terrorismo mediático más absoluto, como fantoches mediáticos del artisteo español y latinoamericano, como Bertín Osborne, como Carlos Baute, Alejandro Sanz y tantos otros hacen propaganda del asesinato, ahí está el caso de Jaime Bailey en su programa en Miami, el peruano fascista pidiendo disparar contra los dirigentes de Venezuela, es decir, ya el descaro más absoluto, y frente a esto no hay posibilidad alguna de que haya representantes, periodistas, con una cierta valentía o con un cierto espacio en los medios de comunicación para hacer frente, porque al que se atreve a hacerlo, pues le cae la que le cae. Bueno, vamos a conversar una vez más sobre Venezuela y qué podemos hacer para contrarrestar, aunque sea en un 1%, este maremoto desinformativo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, una de las cosas yo creo que es la guerra mediática que se está dando con el caso de Venezuela. Lo vemos aquí, pero también, como decíamos en programas anteriores, se ve en el resto de América Latina cuando ves programas, y lo digo al menos por el caso de Colombia o en el caso de Uruguay, las noticias sobre Venezuela son constantes y los mensajes son los mismos que leemos aquí. Es decir, hay una especie de cortina de humo que se quiere crear sobre Venezuela y donde se está vendiendo una sola visión de lo que está aconteciendo allí. Y esa es una de las grandes tácticas, es decir, crear toda una especie de mundo paralelo de lo que está aconteciendo allí, donde estableces quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y a través de eso se va generando todo un discurso social que luego va a legitimar, en el caso de una intervención militar, que es una de las cosas que se promueve. Es decir, el crear una especie de entorno que justifique la intervención militar extranjera. En momentos anteriores se intentaba hacer por la vía humanitaria, diciendo que había situaciones críticas de insalubridad, de diferentes enfermedades, etc. Con lo cual no se consiguió en su momento, pero ahora se está intentando por otros medios. Es decir, vender esa situación de caos, que en cierto modo es verdad que hay una situación de caos muy fuerte porque se está provocando eso en la calle, pero no por parte del Estado, sino por parte de esa oposición que cuando se le plantea la posibilidad de abrir una asamblea constituyente y de participar políticamente, no lo hacen. Es decir, esos son los términos en los que se está haciendo. Comentaba Maduro, hoy de mañana lo leía, que no iban a provocar una guerra civil, que es una de las intenciones que hay detrás cuando se hacen todo este tipo de acciones. Pero aún así la intención de fondo que hay es provocar esa inestabilidad, esa situación de ingobernabilidad extrema en la que sentarse a dialogar es prácticamente imposible porque te están cayendo granadas. Esto es demencial lo que se está creando. Pero en sí, esa es la imagen que se está vendiendo al exterior y esa es la situación que está viviendo gente en el día a día. Y bueno, ¿cuál es la manera de revertir todo esto? Yo creo que una de las cosas principales es el tratar de nosotros, desde las fuentes más alternativas que podamos tener, el tratar de contar lo que está pasando desde otros términos y tratar de luchar contra esa visión hegemónica que se está tratando de dar de lo que acontece en Venezuela y también en otros países de América Latina, lo hemos visto en otras ocasiones. Me parece increíble que los medios de comunicación y toda esta matriz de la derecha y la ultraderecha venezolana siga insistiendo en la cuestión del autoritarismo, incluso de que Venezuela vio una dictadura. Curiosamente, hablan de que no hay división de poderes cuando la fiscal general de la república ahora mismo está en las posiciones de la oposición. Esto es algo inédito. Yo no conozco ningún otro país donde el fiscal general de la república no sea del gobierno directamente, como pasa en España, por ejemplo, de una manera clarísima. ¿En qué país del mundo que conozcamos en los últimos años hay más de casi 20 policías detenidos por violación de derechos humanos? Es decir, que van a ser castigados algunos de ellos si se les prueba. ¿Dónde, en qué país del mundo se permite un ataque a una instalación militar y, sencillamente, no se sacan los tanques y se hace una escabechina con esta gente? Eso pasaría en Estados Unidos e imaginémonos lo que podría ocurrir. Entonces, realmente, ¿quién es el que ejerce una dictadura? ¿Quién es el que ejerce una represión? Yo creo que aquí hay un cambio total de papeles en los medios de comunicación y la víctima se convierte en victimario y al revés. Carlos. ¿Quién quiere la oposición venezolana y el imperio internacional que la dictadura que tú dices, la dictadura mediática, sea definitiva? No lo pueden hacer. La realidad es que Venezuela, siendo un país con conflictos generados, básicamente, por la oposición y también, como toda Latinoamérica, por el descenso de los commodities, del precio del petróleo, etcétera, etcétera, pero es que es un país que está en tranquilidad. Basta de comparar con México, basta de comparar con Colombia. O sea, definitivamente no podríamos decir que Venezuela tiene más intranquilidad o más peligra la vida que en estos dos países, lamentablemente, por no hablar de otros países de África o de Asia. Honduras. Eso es lo primero. Honduras, sin ir lejos, también tienes razón. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al show mediático, porque hay algunas cosas, yo he visto horas después de algunas puntualizaciones que me parecen muy pertinentes del gobierno venezolano. Primero, el tipo que roba la avioneta no la roba, es la persona que debería manejarla, entonces lo que hace es traicionar, se sube en ella, no es una avioneta, perdón, no es un helicóptero militar, utiliza armas que no podían hacer mayor daño. ¿Por qué digo esto? Es gravísimo, no quiero quitarle importancia a esto, pero también, ojo, tampoco es que el Estado venezolano sea un Estado fallido en el que cualquier persona coge un helicóptero y se carga al que quiere. No, 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 nada de eso. La persona que hace Estado, ahora no recuerdo, el protagonista de esto es un productor audiovisual, ha sido actor de cine, que ya hace cositas de estas. Entonces, ¿qué nos da esto? Que es una medida desesperada de la derecha para volver, desde el punto de vista de los medios, de generar precisamente eso, que hay un caos total en Venezuela, cosa que no es así. Ahora, esto es sumamente preocupante, porque lo que ustedes han dicho aquí, ¿hasta dónde vamos a permitir, hasta dónde va a permitir la comunidad internacional? ¿Ya ha dicho algo la OEA? Hasta ahora no ha dicho nada. ¿Hasta dónde va a permitir el pueblo venezolano? ¿Hasta dónde va a permitir los medios de comunicación que se mienta y se tergiverse de esa manera? Entonces, sí, vemos que realmente lo que se busca es hacer la dictadura mediática haciendo una cosa que no es mayormente trascendente. A mí, en lo personal, me parece muchísimo más grave lo que se ha dicho aquí. Que turbas armadas ataquen a lugares militares. Por Dios, lo que se está buscando es que haya muertos. O sea, tú lo has dicho, lo he dicho. ¿En qué lugar del mundo? Si aquí en España, si en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, si es que más de 50 personas armadas atacan a un cuartel, ¿qué es lo que va a haber? Una represión en la que habrá muertos o no habrá muertos, pero va a ser algo fulminante, porque no puedes permitir eso. ¿Cómo vamos a dejar que se lleven armas o un tanque de guerra? Es que esto es asombroso. Entonces, yo creo que aquí la gran deuda es la del periodismo. Hay que recordar, estamos este 28 de junio celebrando los 20 años desde que se encontraron los restos del Che. Los restos del Che, en teoría, se encuentran porque en el año 97, un periodista norteamericano, John Lee Anderson, en una entrevista a uno de los generales norteamericanos, devela que los restos del Che están en Valle Grande, en el aeropuerto de Valle Grande. Sin embargo, eso ya fue notificado en varias entrevistas dos años antes e inclusive el diario La Razón de Bolivia lo publicó seis días antes. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque nos dan medida de lo peligroso que son los medios de comunicación. Si el New York Times o cualquier medio de estos, entre comillas, que tienen poder de decir las cosas, publica algo, esa noticia existe. Si ellos no la publican, no existe. Y aquí estamos viendo que lo que pasa es que no están diciendo una mitad de la historia. Y es que en Venezuela hay una derecha peligrosísima con tintes fascistas. Hemos visto el video de esta gente hablando en nombre de Dios. Por favor, ¿qué cosa más cercana precisamente a la manipulación de la población y también al fascismo? Sí, desde luego, estamos además ante multitud de actores, muchos mediáticos en muchísimos países del mundo en una cadena bien engrasada de acontecimientos mediáticos, de construcción de noticias que van desde los medios de comunicación a las redes sociales. De las redes sociales vuelven a los medios de comunicación, llegan a los parlamentos, pasan por los gobiernos, llegan a instituciones como la OEA, se enlazan con las estrategias de acaparamiento de productos por parte de una parte del empresariado venezolano, después se desvían a todo el tema de la especulación con la moneda a través de la página Dollar Today. Es decir, estamos viendo una especie de tormenta perfecta organizada por el gran poder internacional con un objetivo clarísimo que es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y el que no vea esto es que sencillamente está absolutamente ciego. Sí, a mí una de las cosas que me parece más preocupante en todo esto es el papel de las instituciones internacionales que no están haciendo nada en esto. Comentábamos en el caso de la OEA, pero bueno, en el caso de Venezuela es casi mejor que no hable la OEA porque cada vez que habla ya sabemos lo que pasa. Pero, es decir, hace poco también la Amnistía Internacional hablaba de las grandes violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué Naciones Unidas no dice nada cuando se supone que está velando por los intereses de todos los países y de todos los pueblos del mundo? Es decir, estas instituciones no están jugando el papel que tendrían que jugar y lo que están demostrando justamente es de qué lado se están posicionando. Y hay una frase de un politólogo muy conocida que dice que cuando el mal triunfa, cuando los buenos no hacen nada. Es decir, estas organizaciones que se sitúan dentro del bien internacional no están diciendo nada en estos momentos. Y creo que eso es una de las cosas más peligrosas porque ante toda esta manipulación mediática que además es una manipulación muy burda como comentabais antes, que todo el mundo sabe que se está falseando muchísima realidad de lo que está aconteciendo en Venezuela y no solo en Venezuela, también en otros casos de América Latina ha pasado antes. Estas organizaciones no dicen nada al respecto. Entonces, ¿será que se están alineando también? Claro. Pero es una alineación muchísimo más abierta que en otros casos. Y eso es lo que me parece más peligroso. Cuando ya no tienes miedo a decir semejantes barbaridades o cuando acontecen este tipo de cosas no se hace nada, es que se están normalizando. Y eso es lo más peligroso porque están mostrando un nivel de contradicción mucho más fuerte que en otras épocas donde tratabas de al menos endulzar un poquito más la mentira. O cuando había este tipo de situaciones se trataba de hacerlo un poquito mejor al menos que la mentira fuera un poquito más creíble. Y en estos casos no. Es decir, ya se está haciendo como si no pasara nada, como si diera exactamente igual. Y eso me parece bastante peligroso. Sí, estoy de acuerdo. Tú habías dicho hace un momento esto de la tormenta perfecta. Parecería que estuviese contra Venezuela. Pero sin embargo, también tenemos que ver que hay un capitán con un pueblo respaldado porque también recordemos que nada más que hace una semana la OEA, Almagro y el imperio recibió un espaldarazo total, un chislazo en la cara, un golpe en la nariz porque no consiguieron empujar una moción en contra de Venezuela. Entonces, yo creo que lo que tampoco podemos perder de vista es que el pueblo venezolano está saliendo para adelante, que hay que redoblar nuestro esfuerzo para que la gente vea lo que en realidad pasa y que no tenemos que perder de vista de que, a diferencia de otros procesos como el argentino y el brasileño, el proceso venezolano ha demostrado, ya creo que ahora lo podemos decir, ha demostrado que realmente tiene un pueblo y una base importante que lo respalda. Es preocupante también porque es posible que el imperio se está dando cuenta de esto y esté tomando cuenta de que la única forma de vencer esa situación es a través de una intervención armada que tendrá que ir necesariamente en contra de, cuando menos del 50% del pueblo venezolano.